Música Las experiencias es que para Freud los sueños representaban temores, conflictos y deseos Mientras que Carl se llevó mucho tiempo trabajando para poder analizar Los proyectos entre las periodos es que para Freud el inconsciente era la ciudad de las autoridades Mientras que para Carl el inconsciente era la ciudad de las autoridades El desarrollo personal consistía en 5 etapas, etapa oral, etapa nar, etapa fábrica, etapa de latencia y etapa genital En cambio por eso solo consistía en 3 etapas que eran la infancia, la adolescencia y de 25 a 40 años Existen varios mecanismos de defensa, los cuales son represión, negación, formación reactiva, proyección, regresión, racionalización, desplazamiento y sublimación Mientras que Carl Jung los llamó arquetipos, los cuales son el arquetipo de persona, arquetipo de ánimo y ánimo Arquetipo de sombra y arquetipo de cine Alrededor de los 5 años ya se han formado las 3 estructuras principales de la personalidad Que son el ello es de un superlí En cambio, Carl Jung la personalidad se desarrolla a partir de la media nueva Que va a los 30 a los 35 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!